¡Hola a todos! Soy DonPJC y... esto es... Dilo tú, compañero Bueno, pues nada, aquí me vacilan The Witcher 3 Y estamos aquí, madre mía, madre mía, madre mía Vamos a entregar la cabecita del cordero Y no es del cordero, porque en verdad no es un cordero Sino fue un grifo, un grifo que matamos en el capítulo anterior Y bueno, porque nos lo encargaron ¿Quién nos lo encargó? Pues un jefe, un jefe de los Nif Guardianos Que seguramente ahora lo veremos Mira, ahí está Con lo de los granos ¿Qué demonios es esto? Centeno Me tomas por ciego, idiota Este grano está podrido No, no lo sabía O sea, por idiota Maldita sea Nunca prenderéis Código militar Artículo 2, sección 3 El reparto de mercancía defectuosa se castigará con 15 latigazos Que así sea No, por los dioses No Pues sí La verdad es que sí Mira, apártate Ah, no, no Al final le ha perdonado Ah, le ha perdonado al final ¿Le ha perdonado o qué? El nota sigue ahí Uh, aquí pone Ya no vas de capitán bueno En realidad, vamos a ver Primero no sé si al final se los va a dar o no Y si se los da Coño Es que el nota Si no se fija Es que el pobre es tonto Antes de llevar un cargamento Fíjate que tienes ese cargamento en condiciones óptimas ¿No? Se los merece sí o sí Más que nada porque la ley Artículo 2 Como ha dicho ¿No? Eh, así que Obviamente Yo, yo para mi gusto El capitán Es un buen capitán De momento Así que nada Vamos a ir directo He matado el grifo ¿A dónde fue Yennefer? A Wissima ¿Todo este tiempo Ha estado A un día de caballo De aquí ante mis narices? Sí Podría Pero entonces No habría matado el grifo Quip Quip Procuo O sea, sí Que me lo podría haber dicho Que estaba aquí al lado En realidad Porque está en Wissima Que supuestamente es aquí al lado Pero Este oro te pertenece No quiero que vayas por ahí Diciendo que no te pagamos Como te merecías Vale Pues Coger el dinero Lógicamente O sea No soy gilipollas No soy gilipollas Me puede caer Todo lo mal Que el Nota quiera Pero El dinero nunca falta Técnicamente ¿Qué más? Oh Al final están pegando Los latigazos No sé dónde Porque el Nota estaba aquí Tan tranquilo Van tres, ¿eh? Yo los voy contando Cuatro Compañero ¿Ya han parado? ¿Cuatro entonces? Cinco Madre mía Cinco ¿Aquí está? Seis Siete La gente aquí está durmiendo Ocho ¿Dónde está el compañero? Nueve Hola compañero Diez Bueno, por aquí no tiene pinta De que estén Pero Once Nunca había ido por aquí Doce Trece 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 Es este O es el doce No lo sé Catorce Hola Madre mía Aquí están todos Ahí mirando Bueno, pues catorce Al final, ¿no? ¿Cuántos eran? Quince, ¿no? A ver ¿Por dónde bajo? ¿Y esto, tío? Pues yo no sé ni por dónde me he metido La verdad, yo es que soy tonto ¿Me he quitado vida? Pregunto Por hacer la tontería esa que he hecho Me he quitado mucha vida Espérate que me voy a matar y todo O sea Espérate que yo soy tonto Y me voy a matar Y todo Mira Uy Uy ¿Por qué he comido un poquitín? Bueno, da igual Es lo que hay En fin Vámonos a Wissima Dis Ponte a salir de huerto blanco Con Besemir Pues nada Vamos Eh, eh Que mi caballo está por detrás Sardinilla, hombre Me aparezcas por la espalda Vale Pues nada Vamos a hablar con Besemir Para decirle Dónde está Yennefer Y que no Eh, eh Que se vuelve loco algunas veces Y para decirle que Bueno, pues eso, ¿no? Que ya sabemos dónde está Yennefer Que en verdad estaba prácticamente al lado Y yo me voy a comer Pues todo lo que vienen siendo Las manzanas asadas Bueno, pues ya estamos Más cerca de Besemir La verdad Y aquí tenemos la cabeza del grifo Que, bueno Creo que Bueno, la enseñé en el capítulo anterior Pero en este Creo que no he hecho ninguna referencia Así que nada Vamos con el tito Besemir El cual, pues Como siempre está bebiendo Y hartándose de vodka Supongo Así que, mira Ahí está Ahí está Compañero ¿Qué tal? ¿Cómo te va la vida? ¿Cómo te va la vida? Tengo varios amigos allí Así que ¿Ocurre algo? Mira a tu alrededor Va a haber problemas Entonces, es hora de irnos No, hombre Vamos a preguntar ¿Quiénes son? Patriotas Llevan ya siete rondas Por temer Y los puños Les empieza a escocer Escocer de no usarlo No veo ni guardianos No veo ni guardianos Por aquí Se buscarán otros enemigos Compraré algunas provisiones Para el viaje Y después partiremos O sea Que me ocupe mientras ¿No? Geralt Deberíamos mantenernos Al margen Por una vez Bueno, eso me dice siempre Pero al final Me meten todos los fregados O se meten ellos Pero bueno Vamos a ver Qué ocurre Porque aquí tiene pinta De que va a ocurrir Algo, ¿no? Lo siguiente Mira, esta la van a matar ¿Qué ha pasado con los lirios? Los he quitado ¿Los has quitado? ¿Para sustituirlos Por el sol dorado? No sé si ponía eso No puedo mostrar Los colores temerios O incendiarán mi taberna Hombre, chica Es normal Entonces, cierto lo que dicen Te gustan los imperiales Puta Nifgardiana Hombre, vamos a ver Una cosa es Que me gusten Y otra cosa es ser retrasado No te lo tendré en cuenta Sé que estás dolida No tienen ni puta idea Ahorcaron a mi hermana Le sacaron de su claustro Como a un Pedro Dijeron que Nifgard No había un lugar Para sus persecuciones Que no temen la ira de los dioses Y tú la temas ¿No? De no ser por Annie Tu niña no Suéltame Me da tiempo a leer Eso último Va a coger el cuchillo Le va a cortar ¡Wow! ¿Quién es? Que abran la puerta ya Déjame en paz Venga, ya empezamos Al final ha sido obese Miren Y la chica se va ¿Eh? ¿Sabes lo que significa? Es que se vuelve ¿Estás bien? Jejeje Vamos a intentar No luchar Son muchos Y me encantaría Hacerlo Pero muchísimo Pero Voy No hay opción No hay opción Vale Pues nada Habéis visto aquí un corte Y es porque me han matado He sido un paquete Y también porque no veo nada Enciéndete Ahí está Chaval Vámonos Vámonos A ver, a ver, a ver Que me quedo trabado Ahora Ahí está Por la espalda Y uno sin cabeza Que lo he dejado Chaval Tú, compañero ¿Qué te pasa a ti? ¿Eh? No Que hay más, chaval No me Me cago en panini No, si me van a matar otra vez Tú Se ha cargado B.S. Me cago en panini Tronco Pero bueno En serio ¿Qué manco estoy? Ja, ja Uy, uy, uy Uy, qué guarrillo La cabecilla esa Que se quería colar En las falditas No pasa nada Ya se ha acabado Bueno, pues está conmocionada Lógicamente, ¿no? También es Normal Marchaos Y no volváis Y nunca más Y otro potando Ja, ja, ja Ni me hartaría de reír Esto no pasa por meternos Donde no nos llaman Venga, vámonos Pero si no hubiésemos hecho nada Hubiese pasado otra cosa peor Así que dentro de lo que cabe Está bien Y además A que no tenemos que ir de aquí Así que, perfecto Oju ¿Ahora qué pasa? Esa pelea no la empezamos nosotros Y esta es Yennefer Esta es Yennefer ¡Excusas, excusas! No has cambiado ni un ápice ¡Woo! ¿Y tú tampoco? ¿Yenne? ¿Cómo? ¿Yennefer? ¿Cómo? Me informaron de que un brujo apareció en huerto blanco Sabía que eras tú Y que me estabas buscando Podría haber esperado a que me encontraras Pero ya me conoces La paciencia nunca fue mi fuerte Me alegro de verte, Gerald Incluso te abrazaría Si no estuvieras cubierto de sangre Bueno, en verdad Estoy bastante limpio Lo siento No esperaba verte Si te soy sincero No imaginaba que nuestro encuentro Fuera a ser así ¿Y cómo lo imaginabas? Con un unicornio No me malinterpretes, Yennefer Me alegro de verte Pero creo que nos debes una explicación Y pienso darosla En Wissima Preparad vuestro caballo Eh... ¿Qué prisa hay, no? Antes de nada Me he pasado los seis últimos meses A lomos de un caballo Y hace dos años que no te veo Por desgracia No Alguien te espera, Gerald Alguien a quien no le gusta Que le hagan esperar Porque es la costumbre El emperador Em... Ir... Var... Enris O como se llame Dudo que me cuente Que me cuente entre ellos Si mal no recuerdo Uh, una oferta ¿Una oferta sobre qué? Del tipo de las que no se pueden rechazar ¿No? No Pero podría haber Me pregunto ¿Qué te ofreció a ti? O supongo que no pasa nada Por escucharlo Eh, venga Vamos a escucharlo Estoy segura de que será todo un honor Para el emperador de Nifgar Señor de Mentina Eh... Epi... Soberano Muy bien Compañero Búscate otro nombre Yo voy en la dirección contraria Dudo que la inventación del emperador Me incluya a mí Además tengo cosas que hacer en Caer Morghen ¿Recuerda? Sí, recuerdo Me cago en Panini Se nos va a Benzimir ¿Está pronto? ¿Un abracito? No Bueno, más o menos Casi Un apretón de mano Pero bueno ¿Cómo es tu caballo, Veloz? No me quejo ¿Por qué lo preguntas? Ajá Pues muy bien Y a mí me gustaría hacer otras cosas contigo Además En fin Recibido 120 de experiencia No sé si habré subido de nivel al nivel 3 Creo que sí Creo que ya incluso he subido Al matar al Grifo Creo La verdad es que no estoy seguro En fin Ben Besemir Encantado, ¿eh? Ha sido tú el único que te han manchado La verdad, yo estoy bastante limpio Y te aguantas Te aguantas por ello Jaja Pobrecillo Le deseo suerte Le deseo suerte en su viaje también Porque la Uh, las texturas Porque Joder La verdad es que me cae bastante Bastante bien ¿Sabes? Hace poco soñé contigo Conociéndote seguro que fue algo seno Jajaja Solo el principio Poco después Poco después Ostras, está animando No jodas No jodas Esto es lo de la cacería salvaje Cabalgadas, vamos Aquí van a pillar unos cuantos Eso está claro Cuidado No, no se ha enterado Estaría con los auriculares puestos Otro menos Toma, chaval Pisoteado No sé muy bien lo de la cacería salvaje Oh, oh, oh Mira esto como Monta caballo Jaja, de mal No sé si yo tengo que hacer algo o no Y un puente Tiene pinta de que van a hacer algo en el puente Que para claro se lo enfoca tanto Por algo, ¿no? Se carga a dos Oh Hablemos de esto mañana, ¿de acuerdo? Vale Bueno Bueno Pues si el señor ese lo dice Será suficiente Bueno Bueno Depende, ¿no? Si yo quiero o no En esta silla Afeita el caballero Por favor Déjalo una patilla A ver, a ver, a ver Que me van a pelar Bueno Afeitar No, no No han dicho nada de pelarme Aunque me gustaría más pelarme Que afeitarme La verdad ¿Hay algún problema con mi barba o qué? Infectada de piocos, chaval Flipa Pues cortate tú el pelo Y clápate también, ¿no? Si no, no tiene sentido Lo de las barbas Pero bueno Uy, 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 uy A Geralt, a Geralt Creo que no le hace nada de gracia esto, ¿eh? Sobre todo que le pongan una cuchilla en el suelo En el suelo, digo, en el cuello Y a este que le pase A este es malo seguro No se me ocurre mejor ocasión Los hombres que... ¿Vuelven del sindicato cuando quiera? ¿Este tío me conoce o algo? Comandante de división Alba Brujo Antes de que lleguen Formulidad, pero es necesaria, ¿vale? O sea, unos datos ¿Datos sobre qué? ¿Qué me está contando este? Claro El trabajo tiene que ser en orden Lugar de nacimiento desconocido Padres desconocidos Edad desconocida Detalles insignificantes Pasemos a sucesos más recientes El asedio El castillo de la Belet La fuerte del comandante Defensor Un tal Ayad Esto es el del Witcher 2 Creo, ¿no? Del principio, me parece Es que me puse el otro día A jugar al del Witcher 2 Que está muy guapo Y no sé si traerlo al canal Le perdoné la vida y escapó ¿Qué hago, tío? ¿Qué hago, tío? Por eso quería jugar yo al 2 antes A ver, ¿qué hago? Le perdoné la vida y escapó Y por lo tanto, a lo mejor me lo encuentro aquí O cambian algunas cosas O lo maté Y también cambian algunas cosas De alguien que quiera vengarse O algo, ¿no? No lo sé A ver Vamos a ver Sí, sí, yo creo que Vale, lo maté Vale, vamos a poner que lo maté El chico se interpuso Para un asesino de reyes Que es como se llamaba el juego Espero que no me haga más preguntas La verdad Mierda Sigamos Es que ahí ya no he llegado Yo solamente llegué a eso A luchar contra el varón ese Y además ni siquiera Me lo cargué Lo dejé ahí Bueno, por la cortita Ah, mira Interesante, interesante también Siguiente pregunta Antes de que la barba me vuelva a crecer Tenía que salvar a Triss O ayudar a Owen para No, no, no Tenía que salvar a Triss Ya está Yo creo que es lo mejor Triss Creo que es una chica Que estuvo con nosotros O algo así No, no, no No sé muy bien Debería a Radovid Control de la Conclave Y el Consejo de Majos En el proceso Nilfgaard recientemente Empeñó una guerra Unprovocado Así que nos doy un favor Y no dejan de moralizar Madre mía Madre mía Me ha quitado toda la espuma De un salto a otro A ver Che le escapó Recibe Venga Recibe su merecido Bueno 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 Bueno, el interés nacional llama a alguien que ha construido alianzas difíciles a veces. Alianzas con las dientes, incluidas. Madre mía, yo estoy matando aquí a todo el mundo, eh? He salvado a nuestros agentes de un trabajo difícil y difícil de hacer una. Tu signatura, por favor, afirmando que has declarado toda la verdad, y nada más la verdad sobre la dolor de emprisonamiento o la muerte, etc. Aquí, eh... Con estas formalidades, me parece que... Te pediría al general de dejar la sala. Vamos a elegir el entorno del señor. Una cosa importante, pero una que no requiere ayuda al general. Un malo. Puedo darte algunos consejos. Tanto tiempo, Gallant. Buen suerte con tu audiencia. El careto del mayordomo es gracioso, la verdad. Bastante serio. ¿Qué va a hacer ahora? ¿Qué va a hacer ahora? Debo elegir entre estas prendas. La del centro, la verdad que es bastante graciosilla. ¿Dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis brazos? ¿Dónde están mis brazos, no? Seguramente. Venga, con la lavadora. Genial. Hombre, supongo que también estará reparada Eso lo veremos también luego, ¿eh? A ver si me acuerdo, claro Una audiencia con el emperador Nueva misión Acicalate y habla con el chambelán Como se llame en nota este Muy bien, pues tenemos aquí un uniforme Que podemos coger o saquear Como pone aquí El cual, pues vale No sé cuál me gusta más, la verdad Lo de los laterales son prácticamente iguales, ¿no? Pues el del centro, que es distinto Ya está Venga, ¿por qué no? No, no, ya está ¡Oh! ¿Cuánto? Un momento, un momento Un momento que aquí podemos ser inteligentes ya de paso, ¿no? Un poquito inteligentes sí que podemos ser 81, 53 Venga, 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 venga Vamos a hacer Venga, venga para mí Venga, venga, venga para mí Ya está ¿Cómo os quedáis? ¿Cómo os quedáis? Vale, vamos a ponernos esto Vamos a ver cuál me gusta más Esta O esta No sé cuál Esta me hace más corto, esta Vale Pantalones Estos O estos Pues son los mismos, ¿no? Ah, luego tenemos esta otra Jubón No, 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 por favor No, por Ay, ¿por qué no? Venga, va a estar gracioso Va a estar gracioso A ver, y luego zapatos Que no me los veo Estos Sí, son todos iguales No, pues perfecto Ya estoy Y toalla de baño Se vende por 27 Genial Pues nada más Ya está Y ahora habría que hablar con él Pues Venga, vamos a hablar Que todavía hay algo de tiempo Un poco justo de cintura Pero servirá Perfecto ¿Está satisfecho el caballero Con su atuendo? Pues la verdad es que no Supongo Eso me dejaría satisfecho Pero bueno En fin Es lo que hay, ¿no? Totalmente Uno distinto, ¿eh? Jajaja Pues entonces darle un poco de color De cómo hacer una reverencia Joder A ver, tampoco sin ningún patán No sé hacer una reverencia Supongo que la haré mal Pero bueno Vamos a ver Demostrádmelo, por favor Vea ¿Habéis visto qué estilo? A una fulana en la calle No al emperador Fijaos bien Seguro que hace algún gesto Con la mano Adelantad la pierna Apoyad la mano en el pecho Y bajad la barbilla Madre mía El caballero tiene que tal ¿Cómo? Pierna derecha hacia adelante No, era la pierna derecha Hacia atrás Pierna derecha hacia atrás Pierna izquierda hacia adelante Y mano derecha en el pecho Correcto Ahí estáis Seguro Madre mía Qué estilo Eh, no me empujes No, relájate Tú Pues podríamos dejarla aquí La verdad Pero es que tengo tanto Tanto interés Por saber Que, para qué nos llaman Que, no sé No lo voy a dejar Para que lo veáis En el siguiente capítulo ¿No? Sería un poco malvado Por mi parte Está de humor Con su majestad Con su majestad Dicho en voz alta Clara y respetuosa Muy bien Vamos a ver qué pasa ¿Y esto qué pasa? El equipo ¿El equipo de la tabla redonda ¿O qué? La llama blanca Que baila Entre los túmulos De sus enemigos Topana Es que yo no me tengo Por qué Hacer una reverencia Ante nadie Todos somos La misma persona Porque uno se llame Rey No significa Que sea mejor Al contrario Normalmente Suele ser peor Que los otros Tantos meses En la corte Forster Y todavía No se ha aprendido A normas básicas De etiquetas Gilipolleces Ya conoce El dicho No se le puede enseñar Trucos nuevos A un lobo viejo Las caras Que están genial Y los detallitos De la ropa También A ver qué va a ser Esto Entiendo que no Has convocado Para recordar Los viejos tiempos Así que Mi hija Cirila Ha vuelto Y está en peligro La cacería salvaje Va atrás Ella Madre mía Que feto Es muy fea La encontrarás Y me la traerás Ha vuelto ¿Estás seguro? Creo que todo el mundo Puede equivocarse Incluso un emperador Ahí está Correcto Había olvidado Lo insolente Que puede ser Pero es que Eso no es insolencia Insolencia No tengo tiempo De convencerte Ni tampoco a ganas Jennifer se encargará De eso Tras la audiencia Pues nada ¿Por qué yo? Hombre Porque soy el puto amo Y porque ella confía en ti Ella supuestamente Es nuestra hija Creo Nuestra hija adoptiva Obviamente Es la hija realmente Del nota este Ya basta de bromas Sea como sea Aceptarás Aunque solo sea Por la recompensa Económica Te pagaré más De lo que sueles recibir Por un contrato Bastante más A ver Voy a aceptar De todas formas Pero Ahí está Necesito información No motivación Y solo hago esto Por los sirios Decir Queda un poco feo Pero bueno Pero quiero el dinero Yo con esto No estoy diciendo Que no quiera el dinero Vale Yenefer te dará el resto Genial La audiencia ha terminado Meredid Que es el consejero Este pringado Llévalo con la hechicera Con la hechicera Se refiere a Yenefer Vamos Venga Hasta luego Un placer Me trompeo Por cierto Te lo dejo ahí Vale Ima Barren Race Muy bien ¿No lo has entendido El caballero? No os dejé bien Claro Relájate No ha pasado nada Hombre Al caballero no Pero a mí me castigarán Es verdad No os alejéis Y no molestéis a nadie Ya hemos infringido Bastante normas De etiqueta Las puertas se abren Como muy bruscas ¿No? Como yo que sé Brusquísimas Pues creo que Por no haberle hecho caso La verdad Lo ve Esas son las decisiones Que uno toma Solamente pensando En su ego Por llamarlo De alguna forma Y claro No piensa en los demás Como me ha pasado Ahora mismo a mí No he pensado En que a lo mejor Podrían Bueno pues Castigar al compañero este El cual se ha portado bien Dentro de lo que cabe Con nosotros Pero bueno Siga el chambelano Yo creo que deberíamos Dejarlo por aquí Antes de entrar A ninguna cinemática Porque si no Lo vamos a alargar Demasiado No sé yo Pero bueno Madre mía Las puertas se abren Tan susto Como se abren las puertas Madre mía Es bastante bonito El castellito este Una cosa que ¿Ha entrado por aquí? No Por aquí Vale Una cosa que no me gusta Nada es la cámara Fijaos Ojo Una, dos Y Vale Tengo que moverme Me muevo para adelante Y entonces la cámara Se autodirige para adelante ¿Lo veis? Ahora Pues muy molesto Porque por ejemplo Estoy mirando los paisajes De ahí ¿Y qué pasa? Que Se pone así Y eso no me mola ¿Por aquí? Tampoco Sí, vale Misión actualizada Cuando estéis listos Reunidos conmigo Para recuperar vuestras cosas Pues Venga Vamos a hablar Vale Todavía no estamos listos ¿No? Vale Creo que lo mejor Va a ser dejarlo aquí Porque Hay que hablar con Yennefer Yennefer A lo mejor Quiere un poco de sexo Y Ya lo dejamos Para el siguiente capítulo Así que nada Espero que os haya gustado La verdad es que ha sido Un capítulo bastante Bastante de historia La verdad No ha sido Para nada de misiones secundarias Muy principales Y Hemos aportado bastante A la historia Dentro de lo que cabe Hemos encontrado por fin A Yennefer La cual la buscábamos Y ahora hemos visto Que tenemos problemas Con nuestra Entre comillas Hija adoptiva Que es Ciri ¿No? ¿Os acordáis del primer capítulo Que había una chica Ahí y todo flipada Y que Lo hacía todo mal Y que estaba Con los ojos vendados Y que también era Como nosotros Que era canosa Pues esa es Ciri Así que nada Espero que os haya gustado La verdad Y hasta más ver Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!